¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia para ir a la vida! ¡La justicia de 10 años que fue atropellada por el carro basurero! ¡Justicia pedimos! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Justicia! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Ahora pedimos justicia para la niña y la en vida! ¡Justicia! 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 ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado? ¡No queremos transas! ¡Queremos justicia! ¡No queremos transas! ¡Queremos justicia! ¡No queremos transas! ¿Dónde está Doña Justina? ¿Doña Justina, qué está pasando aquí en Metanzos? No ha habido un accidente ayer en la mañana y la niña Ilén ha fallecido. El caso basurero se ha atropellado y a lo que pedimos es justicia. No queremos nada nosotros porque la vida de una persona no tiene precio. Lo que nosotros queremos es que actúe la ley como tiene que actuar, eso es lo que queremos.